No, yo llegué a informarle a ella que el niño estaba enfermo, entonces, en cuanto él me vio, me voló arriba de una vez. ¿Cómo se llama él? Ulter Castro. ¿Cuál es la situación entre ustedes? Bueno, hace un tempito atrás, él y yo discutimos, simplemente eso, y ahora me veo, me voy a frío. ¿Pero por qué fue una discusión en aquel momento? En aquel momento, fue una discusión porque él le interesaba a mi esposa. ¿Cuánto ha tocado el periódico? Ahora fueron siete. ¿Qué pediré a las autoridades antes de hecho porque están...? No, es que lo atrapen, porque es una persona peligrosa, y él no me dio solamente a mí. Si hablo un poquito forzado es porque tengo un tubo ahí. ¿Y a dónde tú eres, hermano? Yo soy de la cajetera Jaya, se te la acabó. ¿Dónde ocurrió eso entonces? Eso ocurrió fuera del negocio de Kipe. ¿Qué es Kipe? ¿Aún él pretende a tu pareja? No creo ya. ¿Y por qué tú piensas entonces que te tiró? Bueno, sería por eso. Sería por eso. Bueno. ¿Qué tú haces? Sí, él no solo miró a mí. Ahí, en medio del problema, se metió un seguridad. Y ese güey estaba bien herido también. Estaba prácticamente muriéndose. Porque ahí le cortó la vena nocia. Y murió varias personas. Sí, murió varias personas. Bueno. ¿Y tu nombre completo? Gabriel Taveras Hernández.